¿Quién es esta? Yo me voy ¡Ya! ¡No quita, quita! ¡Siempre igual! Tenéis que estar preparados y muy, muy atentos porque estamos ante una invasión. Sí, sí, una invasión de vampiros. Y yo voy a enseñaros cómo sobrevivir a una invasión de vampiros. Lo primero que tenéis que hacer es protegeros el cuello porque es lo que más le gusta. Estas venas son las que más le gustan. Así que tenéis que hacer ejercicios para evitar que os muerdan en el cuello. Yo os voy a enseñar. Mirad. Mamá, ¿qué haces? Eh, yo nada, nada. Mamá. Mamá, que saco los colmillos, ¿eh? ¡Dímelo! Venga, vale. Haciendo ejercicios de protección del cuello. ¿El qué? Para que no me muerdas, que estás todo el día poliscándome y diciendo, quiero tu sangre, tu sangre. Mamá, eso no te va a servir. Soy más fuerte que tú. Estoy preparada. ¿Has visto? Mamá, que tengo súper velocidad. ¿Y yo? ¿No ves? Mamá, 20 euros en el suelo. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ah, me has mordido! Súper velocidad. Ahora sigue practicando. Es verdad que no siempre funciona, pero hay que ejercitarse. Es muy importante. Y otra cosa muy importante contra los vampiros es no molestarles. No molestes a un vampiro. Y menos cuando está dormido, o bueno, o descansando, o hacer lo que hagan. Porque lo hacen en sitios rarísimos. Y unas veces están de pie, otras veces sentados, otras tumbados. Pero lo importante es no molestarles. Porque si les molestas, mira lo que ocurre. ¡Ah! ¡Que no me asustes! Mira, ¿qué pasa si les despiertas y cómo duermen? ¡Uy! No me lo creo que está dormida la vampirita. ¡Uy! ¡Qué piezas se pone! Ahora no me puedes morder, ni ahora no me puedes morder. ¡Tiquitiquitiquita! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Yo me lo creo! ¡Yo me voy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Tiquita, quita! ¡Siempre igual! Otra cosa muy importante es que los vampiros no están solos. ¿No? Hay más seres extraños en este mundo. Y se hacen amigos de los vampiros. Y entonces, bueno, entonces es mejor que lo veáis vosotros. ¡Dani! 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 ¡Ven! ¡Ya! ¡Corre! ¡Pero corre de vampiro! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién es esta? ¡Ah! 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 ¡Ella! ¡Es mi amiga! ¡No puedes traer amigas raras a casa, Danila! ¿No me dejas ir al cole? Pues tengo que hacer nuevas amigas. ¿No vas al cole? Porque muerdes a tus compañeras. No he mordido a ningún compañero. ¡Es verdad, Danila! ¡No has mordido a un compañero! ¡Mordiste al profesor! Es que tenía hambre. ¿Daniela? ¿Qué haces? Eh... Pues te huele. ¡Daniela! ¡Quítamela de encima, por favor! ¡Que me da mucha cosa! ¡Pero si es indefensa! ¡Mira qué cosita! Pero... ¿Pero qué es? ¿Qué es esto? ¿Que no parece que sea una vampira? ¡Ay, madre! No sé si es una niña rata, una niña lobo... No sé si es un cruce vampiro... No sé. ¡Ay! 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 ¡Me toca mucho! Tú mejor no te muevas brusco... ¿Qué de la noche ha quedado? ¿Es que está mona? ¡Me está chupando! ¡Que me está chupando! Creo que le gustas. Voy a buscar una correa... Una pelota... ¡Ay! ¡Tengo nueva mascota! ¡Qué bien! ¡No me dejes sola con ella! ¡No me dejes sola! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se ha ido! ¡Ves con... ¡Daniela! Pues ahora, en vez de vivir en casa con una vampiresa, vivo con una vampiresa... Y... Y ese es el extraño, que no sabemos muy bien lo que es... Pero de lo que sí sé, es que se hace pis en casa. ¡Mirad! ¿Qué es esto? ¡Que estoy toda mojada! ¡Mamá! ¿Qué haces en el suelo? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Que está todo mojado! ¡Que me he resbalado y me he caído! ¡Pues sé calor! ¡Qué mal huele esto! ¡Esto es pis de tu mascota! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Lágate! ¡Uuuh! 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 ¿Qué quieres? ¡Es que no le gusta hacer pipí en la calle! ¡Uuuh! ¡Mira, Daniela! ¡Mamá! ¡Dúchate! ¡Dúchate! ¡Uuuh! ¡Qué asco! ¡Vas llena de pis! ¡Uuuh! 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 ¡Ah! Y por cierto, Mateo ha pisado un regalito de mi amiga, de mi mascota! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yo no puedo más! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Así que recordad, si vienen amigos o mascotas raras de algún vampiro a vuestra casa, comprobar que estén bien educados. Bueno, al final, acabas aprendiendo a vivir con sus manías. Por ejemplo, no les gusta nada el sol porque les quema. ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Hola! Esto es otra cosa. Siempre están de mal humor. Todos les molesta. Y tienen un oído que no veas. ¡Uuh! Y encima, si te cargan con sus mascotas, amigos raros, tener cuidado cuando trabajéis. Y os voy a dar un truquito. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Uuh! ¡Fus! ¡Fusquita! ¡Que aquí no está Daniela! ¡Que esta niña rara! ¡Melo mal que estoy ya preparado! A ver, ¿dónde está? ¡Mira! 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 ¡Te gusta el peluchito! ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Lo quieres? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Corre por él! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué pesada es esta amiga de Daniela! ¡Es que no puedo más! ¡De verdad que yo...! ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Vuelves a traer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Mío! ¡Venga! ¡Fus! ¡Fus! ¡Vete a buscar a Daniela! ¡Fus! 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 ¡Busca a Daniela! ¡Busca a Daniela! ¡Busca! ¡Busca a Daniela! ¡Eh! ¿Sigues aquí? ¡Vas! ¡Eh! 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 ¿Quieres el peluchito, no? ¿Quieres el peluchito? ¡Eh! ¿Quieres el peluchito? ¡Eh! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Mira! ¡Mira el peluchito! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Que lo busque por las escaleras! ¡Que ya cerra con llave! ¡Y con suerte! ¡Se mete en la casa de la vecina! ¡Uf! ¡Una menos! ¡Vamos a repasar lo que tenéis que saber para sobrevivir a los vampiros! Primero, hacer ejercicio. Segundo, no, no molestarles cuando duermen. Muy bien. Si traen amigos o mascotas que estén bien educados, bien educados, no salir de día, nunca salir de día y no dejarles sol. Ah, y una cosa muy importante, y esta es buena, si les das cariño siempre van a estar a tu lado y te van a defender de lo que sea, contra lo que sea, aunque a veces la líen un poco. Mirad lo que ha hecho. ¡Dani! 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 ¿Dani! 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 ¡Dani! 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 ¡Dani!